Y una próxima misión de la Unión Europea en noviembre dejará un saldo favorable para la carne y los granos uruguayos. Según confirmó el principal de los servicios ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el doctor Francisco Mucio, el mes que viene estará arribando al país una delegación de la Unión Europea. El jerarca adelantó que la misión tendrá dos propósitos. El primero será renovar la habilitación para aquellas plantas que exportan a este destino en el marco de las cuotas 481 y también la cuota Hilton, pero de forma paralela la misión estará conformada por representantes de Agritech, lo que abre un panorama más que alentador con el fin de consolidar una línea de comercio y también de transferencia de conocimientos en torno a la agricultura de nuestro país y el bloque europeo según adelantó Mucio. Estamos trabajando en toda la documentación que ya nos han solicitado. Esta auditoría de la Unión Europea tiene la característica que vienen dos auditores de Sanco, que es la parte sanitaria y no cuidada, pero también viene un auditor de Agri, que es la parte de agricultura, porque van a estar también auditadas lo que son las cuotas de carne de calidad que tiene Uruguay, tanto la cuota Hilton como la 481. Eso hace que, bueno, tenemos que aportar mucha documentación y estamos también coordinando cómo va a ser la agenda que todavía no está definitivamente acordada. ¿Se conoce de antemano cuáles serán las plantas que serán visitadas o el volumen estimativo? No, no, eso es parte de la agenda que se va a acordar cuando esté la misión. Un paso más que importante para poder ratificar sobre todo este intercambio comercial que ya hace varios años existe entre ambos continentes. Sí, siempre tenemos, nosotros recibimos auditoría, pero evidentemente que esta de la Unión Europea es de las más importantes, porque hoy en día la información que sale de nuestras exportaciones dice que es el principal mercado en dólares que tenemos para nuestra carne.